Bueno, primero agradecerle la posibilidad de poder compartir. Más allá de las fronteras del país de una, yo siempre he pensado que estos son temas globales. Y son temas globales porque la equidad, con el que me siento cómoda, por supuesto que hay otros conceptos que le nutren a la equidad, ¿verdad? La equidad es el desafío de las sociedades, de todas las sociedades, pero principalmente las de América Latina y el Caribe. La equidad nos habla de diferencias de partida y que a las diferencias de partida tenemos que hacerle propuestas que, digamos, pongan en nivel a todas las personas que nacieron en condiciones diferentes, con identidades diferentes, con desafíos diferentes, en exclusiones inaceptables. Y entonces no podemos dejar de hablar de equidad porque de alguna manera es la forma en la cual nos pensamos que tenemos que democratizar las decisiones, los recursos, las oportunidades y, por supuesto, los derechos. Así que me siento no solamente cómoda, sino que creo que deberíamos de hablar siempre y permanentemente desde todos los espacios, desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde los gobiernos, desde los organismos internacionales, bastante más de equidad y tal vez, si no hablar, proponer más y avanzar más en la equidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.